¿Qué es la situación de la sociedad de la información? Hoy en España, porque siendo conscientes desde la Administración y creo que también desde la ciudadanía de que todavía queda mucho camino por recorrer y mucho por hacer, es muy significativo el cambio que se ha producido en los últimos dos años. Y ese cambio tan significativo es resultado en parte del Plan del Gobierno para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que es el Plan Avanza, que se aprobó hace prácticamente casi dos años, en noviembre de 2005. Bueno, antes de comentar el Plan Avanza y cómo ha transformado la situación de la sociedad de la información en España, os he puesto la página web de Red.es. Red.es es una entidad pública que se dedica a impulsar la sociedad de la información y el conocimiento a ejecutar parte de los programas que están contenidos en el Plan Avanza. Y básicamente aquellos que significan dinamización de la ciudadanía, las empresas y también las administraciones públicas, que son los ejes sobre los que pilota el Plan Avanza, y al desarrollo de los proyectos que significan una modificación del entorno de la sociedad, que son básicamente proyectos dirigidos a gestionar el cambio, introducir el cambio, las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la justicia y en el ámbito de las administraciones públicas. Esto es lo que hace Red.es.es. Yo soy el director de comunicación de Red.es y me ocupo, por tanto, de contaros en estas oportunidades qué es lo que hacemos, qué es lo que es el Plan Avanza y dinamizar a los colectivos que tenemos considerados como prioritarios, como digo, dentro de esas tres áreas de ciudadanía, administración y empresas. Bueno, esta es la web del Plan Avanza. Yo, por ser más breve, había pensado, en principio, haceros la presentación de lo que es el Plan Avanza sobre la propia web del plan. Bueno, como tenéis acceso a ella, incluso los que tenéis el ordenador desde aquí, voy a ir directamente a una presentación que resume un poco qué es lo que se está haciendo dentro del Plan Avanza y así lo hago con más celeridad. Bueno, el Plan Avanza, como decía, es el plan del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información. Se enmarca dentro, es una iniciativa que forma parte del Plan Nacional de Reformas que diseñó el Gobierno para dar continuidad a lo que se ha llamado la Estrategia de Lisboa, o la Agenda de Lisboa, cuyo objetivo es colocar a Europa en primera línea de la economía de la sociedad mundial, ¿no? Para combatir el retraso que, desde el punto de vista o el análisis compartido por los países miembros de la Unión Europea, experimentamos o estamos sufriendo respecto a Estados Unidos o algunos países asiáticos. Bueno, pues de acuerdo con esa agenda de Lisboa, el Gobierno diseñó el Plan Nacional de Reformas con diferentes áreas de actuación, y una es el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, que se traduce en el Plan Avanza. El Plan Avanza, como he dicho, tiene diferentes áreas de actuación. Su objetivo es acelerar el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Se basa en mejorar la capacitación tecnológica de la ciudadanía, promoviendo redes sociales, impulsando la industria de los contenidos digitales, intentando incrementar o fomentando el uso de las TIC en las pymes, que constituyen el grueso del tejido empresarial español, elevando la calidad y la actividad de Imas de Masí en las empresas y modernizando los servicios públicos. En estos dos primeros años del Plan Avanza, el foco ha estado puesto, además, en el despliegue de infraestructuras, en facilitar el acceso tanto a la ciudadanía como a las empresas a la red y en mejorar los índices de uso. Como veis en esta primera página, al mismo tiempo que se incrementan, se fomenta el uso de la red, una vez que se ha proporcionado el acceso, también generando confianza en el uso de la red. Y como aquí estáis numerosos...